Pero en México era mi primera vez produciendo. Entonces, uno de los requisitos fue tener una ambulancia. Entonces, cuando llegan a la ambulancia, yo me presento, le firmo los papeles, todo. Y le digo, qué raro. Y le digo, ¿y por qué piden la ambulancia? Y me dice, no, porque a la gente le puede pasar esto, esto. Y le digo, ah, le digo, ok. Y bueno, por suerte nunca me pasó nada, le dije. Pero bueno, y me dice, ¿y dónde nos paramos? Y le digo, ah, donde quieran. Porque en mi cabeza estaba de que, ok, no pasa nada. Está tranqui. Sí, entonces, de repente, cuando se larga a llover y Mario se va corriendo, porque era el estreno. Estaba toda su familia, estaba su mamá. Era un homenaje a la madre. Se encierra en el camerino. Viene Jenny. Jenny trabaja con nosotros. Bueno, es mi hermana. Pero trabaja con nosotros. Trabaja con nosotros. Viene Jenny y me dice, Jessica, Mario no está bien. Entonces, dentro del camerino, porque también tenemos lo que es privacidad. Está el camerino de Mario, que es el camerino de él para que se prepare, para que se arregle antes de lo que es un show. Y está el camerino de producción. Entonces, nadie entra. Usualmente entro yo. Entonces, viene Jenny y me dice, Mario no está bien. Entonces, entro y lo veo que estaba como... Entonces, llamo al de la ambulancia, porque me voy a quedar la casa de él. Y le digo, tengo un problema. Y le digo, Mario no puede respirar, puede venir. Y vienen corriendo con el tanque de oxígeno, esto, lo otro. Entonces, la mamá de Mario estaba afuera, esperándolo, con la familia y todo. Entonces, le digo a la señora, hay un problemita. A Mario lo están viendo los paramédicos, pero me gustaría que usted pase para que lo tranquilice un poquito, porque al verlo a usted, seguro que a lo mejor se calma. Y yo estaba tirado en el piso con oxígeno. Y yo estaba tirado en el piso con oxígeno.